Ahora andas en Inglaterra, ya te vi. No, yo creo que sí está en México porque fueron los arieles y no se los pierde. Es que terminó los arieles y se fue para allá. Ah, bueno, eso sí, en su jet privado. Perdóname, fui un idiota, fui un estúpido. No te preocupes, Astro, no todo el mundo tiene los privilegios. Al menos hoy soy consciente de los míos. Oigan, efectivamente, como bien lo dijo el charro, Bárbaro, sí, ahora sí que qué bárbaro, sí es una película muy, muy original, de lo mejorcito que yo he visto. Si bien no le puede gustar a todo el mundo la forma en la que está hecha, creo que lo que sí es muy interesante es el discurso que lleva la película y como una película de terror, como ya lo hemos visto otras veces, sirve de alegoría para hablar de otras cosas. A grandes rasgos, Bárbaro es la historia de una casa que se renta en Airbnb. Entonces, la película está dividida en dos partes. Primero, una aspirante actriz renta una casa y dentro de esa casa, que es en la que se está quedando como Airbnb, descubre que hay un sótano. Allá atrás de ti hay un habitante europeo. No te vayan a llevar. Es un guardia. Ah, es un guardia. Es un guardia suizo. ¿Qué hay dentro de la casa, GONIS? Y adentro de la casa descubre que hay un túnel que cada vez va más y más y más profundo en el que se ve involucrada con otra persona que resulta que había rentado el Airbnb al mismo tiempo. Lo que ocurre es que lo que pareciera que es una amenaza que es constante en las mujeres, que es la de tener un extraño habitando el mismo lugar, un hombre, de repente va girando y nos vamos dando cuenta que la película va por otro lado. Al mismo tiempo que lo mismo ocurre, tiene que llegar a la misma casa un productor de televisión que está recién acusado de un caso de Me Too. Entonces, la película a partir de ahí nos pone a dos personajes en la misma situación. Pude platicar con el director, Zach Krieger, que me dijo esto, sobre por qué le interesaba explorar esos temas. A ver, vamos a verlo. Vamos a oírlo y a verlo. I wanted to just write a scene that would illustrate the differences that scenarios have for men and women. You know, like a man and a woman in the same scenario are going to have completely different experiences because women generally need to be more thoughtful of threat, and men don't have to be too aware of threat, and it's unfortunate. And as a man, it took me way too long in life to kind of wake up to that. And so I wanted to write a scene that a guy could enter that wouldn't be that big of a deal. But if a woman entered, it would be very, very stressful. And also the idea that a man who's trying to make her experience less stressful is actually making it worse. You know, he's making her tea that she didn't ask for. He's touching her things. You know, he's complimenting her name. And all these things are not really appropriate in this situation. And it's little red flags that she has to spend energy decoding. She is a woman who has to identify threat and sexual aggression. And he is a man who is committing terrible sexual aggression and completely oblivious to his own behavior. And they both have to go through the same nexus and have the same test under the house that they have to pass through. So I think watching her try and escape, everyone can get behind that. And then watching him, you know, in his mind, he's just doing what he has to do to survive. And it's a horrible thing. But I think his real cardinal sin is that he can't even be honest with himself about the damage that he's done. Even at the end. It's just like at the beginning when we met him. He will not accept his own guilt. Ándele, ponerse en los pies del otro. Oye, Migonix, aparte, como que las pelis de terror de un tiempo para acá tienen mucho eso de abordar alguna problemática social. Por ejemplo, recuerda Jordan Peele, ¿no? O sea, este asunto de poner el dedo en la llaga y no nada más es terror gratuito. Sí, digo, creo que siempre, siempre lo ha habido, ¿no? O sea, desde el cine de George Romero, el Yalio italiano, siempre han sido géneros que atacan diferentes temas. Pero creo que el cine de terror de Estados Unidos está de repente entrándole, sobre todo, a temas como muy espinosos, de corte muy social. Bien mencionas a Jordan Peele y el tema del racismo. Y en este caso creo que es muy interesante porque, en efecto, como lo explicaba el director, pone a dos personajes en la misma situación. Tú como espectador te cuestionas, ¿no? Si quieres que le vaya bien, por ejemplo, a este tipo que está acusado de acoso, que te das cuenta que es una muy mala persona. ¿Por qué? Porque entras en conflicto. Tú no quieres desearle mal a nadie, pero ¿qué pasa si este tipo es una mala persona? Entonces, creo que es muy interesante los dilemas que pone sobre la mesa. Y lo hace a través del terror, que además después ahí va girando en una película que tiene monstruos, que habla sobre la maternidad, que es una cosa lógicida. Oye, pues ya se antojó. ¿En qué plataforma está? ¿En dónde va a estar? ¿Va a estar en cines? ¿Qué está allá? ¿Qué pasó? Platícanos. Está en una plataforma muy vintage que se llama Te Levantas. Tomas un camión o tomas tu auto, llegas al cine, pagas un boleto y te sientas en una... Es una de esas plataformas que decían que ya iba de salir de la vida, ¿no? Es una plataforma que iba a desaparecer, se supone. Exactamente, es la que decía que ya estaba en salida. Tiene cada vez menos suscriptores, pero somos un nicho. Oye, mi querido Bonis, ¿no es entonces el hecho de que hable de Airbnb, del acoso sexual, que muchos hombres incluso no se dan cuenta o no nos damos cuenta cuando lo llevamos a cabo? No es nada más para hacerlo actual, sino si habla de problemáticas, como dices tú, que ponen el dedo en una herida que apenas estamos tratando de reconocer. Que apenas estamos tratando de reconocer y que de verdad lo hace muy bien, porque te muestra como muchas veces una situación cotidiana que para los hombres que crecimos en nuestro mundo heteronormado, con privilegios, etcétera, es una cosa que para una mujer es vista completamente con otros ojos y que se vuelve mucho más complicada de lo que pudiera ser para alguno de los hombres que estamos en esta conversación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así es. Como algo que es una situación común y corriente, para una mujer puede llegar a ser una situación de alto riesgo y las reacciones que tiene que haber de un lado o del otro. ¿Cuántos cacaritos le pones en lugar de estrellas a la película? Si el límite son cinco, le vamos a poner cuatro. Ahí está, cuatro cacaritos. Muy bien puntuada. Y si lo dice el amigo de las estrellas, yo le creo. Gonzalo, ¿tú redes? Arroba, Gonis, G.O.N. y Diego Azteca. Ahí me encuentran en todas las redes sociales. Y a ver la siguiente semana, ¿desde dónde está? ¿Y de qué colo traes las uñas? ¿Y de qué colo traes las uñas?